La relación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Esa es la cumbre CELAC más Unión Europea. Partió la primera reunión luego de que se constituye la CELAC, que fue una troika entre el fallecido presidente Hugo Chávez, Sebastián Piñera por Chile, estoy hablando de la prehistoria 2011, imagínense, prehistoria para algunos, a eso me refiero, y Raúl Castro, esa era la troika. Eran estos tres países que conformaban la CELAC, que juntaba a 33 países de Centro y Sudamérica. ¿Cuál es el asunto? Era buscar una dinámica de entendimiento regional, no tanto económico, sino de entendimiento de varios temas, para poder llegar a tener, con ese mismo entendimiento, noción o conversación con Unión Europea y con Asia-Pacífico. Interlocuciones, digamos, con esos bloques, a partir de algunos mínimos comunes, donde las diferencias ideológicas se guardaban... Más que política, era técnica, decían algunos. Por eso, se guardaban las diferencias ideológicas en el armario. Estaban ahí. Ahora, pero la pregunta es, y aquí voy, llega tarde la Unión Europea, después de, imagínense, la última reunión, fue el 2015, llega tarde, pero los chinos ya están instalados. Bueno, por un lado está eso. Mire, antes que eso. A ver. Las diferencias. En una sociedad global, incluso, que se ha polarizado, es más difícil mantener ciertos aspectos de la unidad, porque hay otro elemento, más allá de estos consensos básicos, que tironean para lado y lado por las diferencias ideológicas, en virtud de la polarización que hay, que son más aguas. Entonces, uno podría decir, ¿y por qué esto no ocurre hoy día con la Unión Europea? Bueno, por la guerra de Ucrania. O sea, lo que estábamos viendo antes de la guerra de Ucrania eran fuerzas centrípetas, por así decirlo, o centrífugas, perdón, centrífugas en la Unión Europea, con la reaparición, incluso, de algunas voces relevantes, que volvían a insistir, si era necesario seguir en la Unión Europea, en el bloque común europeo, en la... Ya, con la guerra en Ucrania, eso, por ahora, no se habla. Entonces, hay una Unión Europea, uno podría decir, más cuadrada, sí, pero en virtud de ese otro elemento. O sea, no dejemos de lado la posibilidad de que las diferencias en la Unión Europea, en algún momento, se expresen. Ahora, en el caso de América Latina y el Caribe, bueno, las diferencias ideológicas hoy día son no solo más visibles, son visibles porque además son sociedades más polarizadas. Al interior de los propios países esas diferencias también se expresan. Entonces, no es tan fácil llegar con una voz común, digamos, a los foros internacionales. ¿Es un intento válido? Bueno, ahí está el intento. Pero también hay que asumir, por lo tanto, de lo que se pueda conseguir o conciliar va a ser menor que en otros tiempos. Por estas diferencias. Ahora, si la Unión Europea llega tarde, es que es tu pregunta. Es que es mi pregunta porque la Unión Europea también llegó tarde a África. Y los chinos son muy buenos, por ejemplo, para tener relaciones con dictadores como Angola, por ejemplo, donde Chile también tiene relaciones con Angola, de hecho, le compramos petróleo crudo. Pero, ¿qué ha hecho China con África? O sea, ¿lo ha endeudado con ellos? ¿Directamente con sus bancos de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera? China ha hecho hartas cosas. China, en primer lugar, ha financiado infraestructura. ¿Pero a qué costo, Niu? No. ¿Es que es el tema? Es la hipoteca. Sí. Llega a donde países... Hipotecas hasta 99 años, en algunos casos. Llega a países donde no hay... No hay nada. ...donde no hay dinero. Ofrecen dinero de infraestructura a cambio de que ellos la administran, a cambio, por ejemplo, de contratos muy ventajosos para China de explotación de recursos naturales, por ejemplo. ¿No es cierto? Contratos, como tú dices, larguísimos de explotación minera, incluso con algunos enclaves mineros donde prácticamente rige la ley laboral China porque incluso llevan trabajadores chinos para allá. Bueno, todo eso está documentado. Ahora, claro, China, en algún momento, quizás hoy día no tanto, ha tenido cash, ¿no es cierto?, efectivo, y ha sido capaz de lograr esa inversión en esos países a cambio de contratos justos, pero también lo ha hecho en la propia Unión Europea. A ver, si también... O sea, se entró con Grecia y se instaló ahí y luego fue avanzando con Alemania e Italia principalmente. Francia también, en España también, o sea... Ya, pero Francia ha sido mucho más cauto que los alemanes y los italianos. Date una vuelta por Burdeo y mira los famosos chateaux, las viñas de Burdeo, ¿cuántas están en manos de capitales chinos? Pero Italia se fue a acostar en el centro, digamos, para que armara una estructura en torno a ellos con la franja y la ruta a la franja y la SEA. No, a ver... Lo que el resto de Europa estaba mirando mucho más distante, ellos literal que se acostaron y cuando digo se acostaron en el sentido de que quedaron al medio con todo el resto a los lados. Ha habido una... Porque todos lo estaban mirando. Mira, ha habido una política exitosa de la diplomacia china, pero de la mano, digamos, de la capacidad de invertir por parte de China. Es plata. Claro. Si Jinping ha sido en eso... Plata que es, como aquí lo hemos visto, nunca suficiente, ¿no es cierto? No. Entonces, está ese aspecto. Ahora, respecto a... a los bloques, ¿hay preocupación respecto a China? Obviamente que la hay. ¿Cuánto quedan los países amarrados a condiciones de ventajosa en el largo plazo? Bueno, algo que tendrán que evaluar. ¿Genera esto también algunas dificultades o no dificultades? Algunas preguntas en términos geopolíticos? Yo creo que sí. Por supuesto. China quiere instalar, por ejemplo, China quiere instalar un puerto en Atlántico, en Argentina. Porque en el Pacífico ya con Perú lo tiene, digamos. Un puerto argentino, pero con administración o con gestión portuaria de empresas chinas. Tipo Grecia. Claro, todo eso está. Y probablemente, me imagino que es tema de debate por parte de algunos en cierta esfera. Estados Unidos lo ha visto con preocupación. Señalemos también que China se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo de los países, para su riqueza, por la exportación, ¿no es cierto? Gran poder comprador. Entonces, eso ocurrió con Chile incluso durante la dictadura militar que estableció relaciones privilegiadas con China incluso después del golpe de uno de los países y esto se explotó a medio mundo, a producir los 50 años. Una de las grandes sorpresas que se dio en el mundo de la izquierda fue el reconocimiento por parte de China a la junta militar. De forma muy rápida. Bastante, muy rápida y esto, a ver, fue un terremoto en el mundo de la izquierda fue en noviembre si la memoria no me falla fue en noviembre y esto generó además relaciones privilegiadas sí porque la economía china se abrió a Chile tuvo flujo tuvo muchísimos beneficios económicos para nuestro país y esto se ha ido replicando con otro por eso algunos dicen lo relevante que es el proyecto del megapuerto San Antonio ¿no es cierto? para los envíos hacia el Asia no solo China el Asia el puerto exterior que se llama y para eso digamos lo que podría significar como flujo también de Argentina bueno, ahí ya son temas pero China está por medio de las conversaciones de todas maneras y dejamos de hablar de la Unión Europea estamos hablando de China hace ya 5 minutos y todo esto partió con la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC es que por eso mi pregunta es llega tarde la Unión Europea porque cuando uno analiza esto con emisarios europeos y ellos defienden la posición de que sí que efectivamente podrían haberlo hecho más rápido pero que todavía están a tiempo uno se pregunta pero si no son acaso las empresas españolas las que decidieron a buen precio solamente viendo los números y no la geopolítica entregarla a los chinos consorcios chinos las empresas eléctricas chilenas las autopistas chilenas y podemos hacer un largo listado porque aquí nos están escribiendo auditores las viñas que se han comprado los chinos los terrenos que se han comprado en la zona centro-sur del país no son esas empresas las que decidieron justamente replegarse de latinoamérica bueno la empresa europea a eso me refiero claro en el caso de argentina está pasando también con la empresa italiana es claro que son empresas de países europeos no son claro no no son del estado pero son a ver pero también aquí hay cuando esto lo hemos dicho cuando por ejemplo viene el rey cuando era príncipe me tocó verlo digamos en el reporteo cuando el avión de bandera de España aterriza en Santiago por la puerta de atrás quienes bajan bajaban los principales empresarios españoles no por supuesto que venían con él en el mismo avión real pero si el rey eran empresarios reales digamos el rey de España el rey de España fue el principal promotor no sé eh propagandista de las empresas fue un embajador incluso decían que recibía salario por esto no el que recibía salario fue Felipe González creo ¿no? sí Felipe González ya pero digamos pero en el caso de España había una política que excedía a las propias empresas privadas digamos en su inversión había un respaldo del Estado de todas maneras y todas estas figuras pero ¿qué se hace en el seno de todo esto? porque la pregunta por ejemplo cuando uno empieza a mirar alrededor Argentina Perú Bolivia definitivamente ya están en una relación muy estrecha con China de hecho el yuan ya incluso se publica a todo esto estábamos mirando el valor un yuan chino cuesta 113 pesos chilenos para que tenga usted ya un punto de referencia y están incluso transando su moneda Brasil que es el gigante que pertenece al... lo que tú dices lo de Argentina está en la falta de divisas que ha logrado efectivamente pagar parte de su deuda digamos con moneda china eso es cierto lo ha hecho Argentina en el último tiempo la última semana la pregunta si Chile la pregunta si Chile tendrá que optar entre China u Occidente que es Europa bueno Occidente también en Estados Unidos o Estados Unidos a China a Chile porque ¿qué es lo que dicen algunos geopolíticamente perdón Nivaldo es que a ver el debate que va a venir de cara a los próximos 20 años es justamente esto pero eso no se va a resolver ahora no, no ahora pero se empiezan a dar las primeras señales respecto a qué Néstor hay un consenso en Chile para ver por qué no optaron yo creo que es un tema que los políticos ni se plantean ni quieren planteárselo porque no hay aquí no hay posibilidad creo yo de que se establezca una política de Estado de optar por A o por B y por lo tanto se va a seguir en esto de jugar a dos bandas si pero tú puedes al igual como pasó en África con algunos países es que esto no es África no, no, no pero espérame tú puedes hacer un análisis mayor respecto a si eres una especie de virreinato de los chinos o simplemente un socio que cuando los chinos quieran puedes tener algún tipo de negocio con ellos y si no, no es que lo que pasa que mira para decirlo crudamente si Brasil si Brasil opta por ser un socio estratégico de China Chile Chile en ese continente no tiene ninguna posibilidad de ser virreinato a ver la economía brasileña es un monstruo y por lo tanto ante el tamaño de la economía brasileña si es que Brasil quiere ser un socio privilegiado en la región de China Chile será un subordinado obviamente por el tamaño específico de su economía pero yo insisto hay consenso me suena más a como funciona Occidente en la estrategia de poder ponerse lo que pasa es que cuando uno ve en el tema de África y tú tienes a Sudáfrica abajo y ves como ha hecho la evolución para poder rodear a Sudáfrica a los chinos y ves el palacio presidencial de Maputo en Mozambique que fue construido como un palacio chino y empieza a subir pero eso es la costa atlántica pero son países de una pobreza total total o sea son tan pobres que tiene que venir una potencia extranjera a construir el palacio presidencial o sea de eso estamos hablando pero ¿cuál es la diferencia si aquí en Argentina les van a poner energía nuclear los chinos les van a hacer un puerto en el Atlántico los peruanos ya le están construyendo un megapuerto que van a hacer ellos el hub de la región claro eso ya no son recursos naturales son flujos y en esa perspectiva Chile yo insisto Chile puede ofrecer capacidad de flujo asociación en materia minera ya hay chinos que están interesados en materia minera pero yo insisto hay capacidad hoy día en Chile no sé si capacidad de reflexión incluso para un debate y decidir nosotros vamos a ser socios privilegiados de China entre medio de Europa y Estados Unidos yo creo que no hay ninguna posibilidad que haya un acuerdo al respecto en primer lugar y estas son políticas de Estado políticas de largo plazo la última campaña solo para determinar la última campaña en las preguntas que se hicieron sobre China no 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 Gabriel Boric fue el único que dijo que China era una dictadura porque cuando se le preguntó esto mismo a José Antonio Kast hizo la diferencia en que China tenía los recursos y era un socio económico estratégico y había que cerrar los ojos por ende eso es lo que se entendía no lo dijo así pero eso lo estoy diciendo yo porque eso fue lo que se entendió mientras que Cuba como no tenía recursos daba lo mismo poder apuntarla con el dedo Nicaragua y Venezuela pero Gabriel Boric si dijo que era una dictadura aquí había un doble estándar muy grande porque efectivamente como China es un socio privilegiado de Chile en materia económica los temas de derechos humanos no se tocan y es mentira y es mentira y que lo escuche la cancillería es mentira que después a los que hubo privadamente se le hacen se le menciona el tema en una reunión privada no, perdóname eso es de no se lo cree nadie digamos esa es la verdad no o sea la dependencia económica de Chile hace China tan grande que incluso y a propósito de los 50 años que tanto se reafirma el valor de los derechos humanos ese tema con China no se toca ahora si es cierto el presidente Boric fue duro con China en materia de derechos humanos y hay que ver si lo seguirá siendo viaja en noviembre bueno hay que ver si lo seguirá siendo ahora que está en el poder y no será que tal vez la cancillería el señor Van Claveren que tanto sabe de relaciones exteriores y eso significa no decir varias cosas digamos porque parece que la capacidad que se le exige a nuestros diplomáticos es ser capaces de no decir más que decir ese es un buen diplomático parece hoy día para algunos ¿no es cierto? entonces vamos a ver si no será si es que sigue Van Claveren digamos de aquí a noviembre si es que no convencen también en este caso como han convencido tanto presidente que en el caso de China en materia de derechos humanos eso no se toca no se habla ¿por qué? porque la billetera puede achicarse la radio análisis y opinión independientes